Muy bien, tenemos que comenzar a preparar nuestras empanaditas de hoy, que son empanadas criollas con grasa. Vamos a hacer masa y todo. Exactamente. ¿Qué es lo que primero hago? La grasa la cortamos en cubos y la ponemos a un fuego muy bajo. Sí, acá ya la tenemos. ¿Sí? No es que de esa forma, muy despacito. Si es un fuego fuerte se nos va a quemar. Está bien. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer primero? Harina. Harinita. La harina. La grasa, la dejamos enfriar a la grasa. Si está muy caliente nos va a quemar la harina y principalmente nos va a quemar las manos. Las manos también. Sí. Y empezamos a mezclar. Es la misma masa que hicimos el viernes con los tallarines. Diferencia, no tiene huevo. No lleva huevo. No lleva huevo, exactamente. ¿Eso es agua con sal? Esto es agua con sal. La sal muera. Y empezamos a remover. Mismos consejos. La masa tiene que quedar blanda. Así después le puedo ir agregando toda la harina que yo quiera. Porque después, si no, es muy dura. Fíjense, me va a ir pidiendo un poquito más. Y lo mismo. Cuando la terminamos, media hora de descanso en el frío y listo. Ya está tirando la masa. Yo tengo una lista. ¿Sí? Fíjense. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? ¿Es agua que lleva grasa y sal? ¿Agua y sal nada más? Agua, sal y grasa. Mirá. Es un poquito diferente a la masa que hicimos el viernes. Hasta para el tacto, cómo se rompe, es una masa diferente. ¿Sí? Cuando la tenemos lista, la estiramos. Yo ya la tengo estirada en este caso. ¿Sí? Y con un cortante. Vienen cortantes para empanada. Sí, sino con el tarro de durazno. Sí, sino con el tarro de durazno. Un cuchillo, con lo que sea. Vamos. Y cortamos. Ahí está. Me sale. ¿Sí? Cuando lo tengo listo, floreo un poquito más de harina. Muy poquito. ¿Y le pegamos una estirada más? Le pegamos una estiradita. Exactamente. Ah, que se llama la estiradita. Cuando estiro... Sí. Perdón. ¿Del medio? Sí. Hacia un costado. Del medio hacia los costados. Hacia los costados. Nunca llego bien al borde, porque si no se me rompe. Ah. Cambio de posición. Del medio... Ah, ah, ah. Hacia los costados. Siempre. Todas las masas que yo quiera estirar... No tiene que morder el borde. No tiene que morder el borde. Si muerde el borde, ¿qué es lo que me va a pasar? Se me va a reventar la masa. Se me puede romper. ¿Sí? Y así la vamos estirando hasta que nos quede el disco del tamaño que nosotros queramos. Hay que hacerlo despacito. Muy despacito. Obvio es que cuando ya tenés práctica, te sale mucho más rápido. Y seguimos. Fíjense, empecé con un disco... Ahí vamos a mostrar otro mucho más pequeño. Ese es el problema. Que uno, por ahí no sabía esta técnica, te pasás de largo, mordés el borde... Mordés el borde, pasás de largo y se rompe. ¿Cómo lo vamos a ir estirando? Y se va a ir estirando cada vez más. No hay que dejarlo muy fino. Una vez que lo tenemos listo... ¿Sí? No, bien gruesito tampoco porque si no, no se nos va a cocinar bien la masa. Lo dejamos descansar en frío 15 minutitos también y después lo empezamos a rellenar. Bueno, me falta ya comenzar el relleno, ¿no? Ahí yo empiezo el relleno y después lo vemos bien. Bueno, muy bien, gracias.